Buenos días, Profesor Liceo. Coméntenos en qué etapa va el campeonato de la Liga. Buenos días, saludos a Tutorial, que siempre nos da esta gran cobertura, para que nos conozcan un poquito más allá de Bolivia. Acá en la Liga de Barrio, en este domingo estamos exactamente en la semifinal de las tres categorías que acá tenemos en la Liga. Y esperamos contar con el público que ahora colabore con el comportamiento. Y esperamos el otro domingo, que es 30, fin de mes, para la gran final. Profesor Liceo, coméntenos cómo los chicos están entrenando, cómo han recibido este campeonato. Bien, los chicos se preparan porque hay mucha juventud acá en el distrito de la Liga, que tienen la oportunidad de mostrarse. En Tadillo participan en Liga de Montero y en la División de Moreno de Montero. Y también, para que se puedan hacer un partido de la Liga, un saludo para alguien, y también hacerle una invitación para que venga el público a ver el partido. Sí, un saludo siempre a todos los amantes del fútbol que son, e invitarlos para el próximo domingo, vamos a tener una gran final, y ahora el tiempo nos acompañe y que sea, que gane el memorcito que haga las cosas. Muchas gracias, profe ¿Un saludo para alguien? Sí, no más para ustedes, no más que todo Para ustedes, que nos hagan esta gran cobertura Y para la familia de la liga Que hay en el barrio del Distrito 2 Gracias, profe